Hoy es un día importante para nosotros porque le vamos a dar la bienvenida en Hacemos por Córdoba al candidato, no, al intendente electo de Hicho Cruz, Paulo. Él fue con un frente local y bueno, hoy se está incorporando a esta alianza que es Hacemos por Córdoba. Así que para nosotros es muy importante su incorporación. Yo quiero agradecerle personalmente porque, bueno, me parece que está bueno cuando uno tiene un proyecto común poder trabajar juntos y quiero agradecerle especialmente también a Mauricio, que fue nuestro candidato de Unión por Córdoba, que realmente han trabajado muchísimo. Yo estoy muy agradecida con él y con todo el equipo de trabajo. Y también hablar de lo que significa la madurez política, de que cuando tenemos ideas en común y cuando tenemos un proyecto común podemos dejar de lado cualquier situación en beneficio de los vecinos de Hicho Cruz. Cómodos y cercanos con la gestión. Valoramos todo el trabajo que hace el gobernador. Creo que es un gran equipo. El trabajo también de Mariana en el departamento. Y creemos que esto nos puede traer mucho bienestar y mucho progreso para nuestra comunidad. Trabajar en conjunto, nuestra municipalidad, junto con la provincia, con el apoyo del gobernador, con todas las personas que son parte de su equipo. ¿Habías hablado antes de las elecciones cuando Hacemos por Córdoba? No, la verdad que no. Nuestro frente electoral es un frente político apartidario. Es decir, nosotros dentro de esta concepción existe todo tipo de ideologías políticas. Y bueno, un poco esto se ha hablado, esta apertura que tenemos de gestión ante toda aquella persona que nos quiera ayudar y nos quiera acompañar. La provincia, a través de Mariana y de gobernador, nos están prestando pleno apoyo y nosotros queremos acompañar ese proceso. Los que componen tu lista original, digamos, ¿han compartido esta idea de participar en Hacemos por Córdoba? Sí, mira, como te digo, es un grupo muy heterogéneo, gran parte yo sé. Pero van a acompañar mi decisión, sin ninguna duda, porque es lo mejor para nuestra comunidad. Bueno, ¿ya se prevén incorporaciones? Mira, todavía no están previstas. Estamos viéndolo, recién es esto muy reciente y seguramente con el tiempo se va a ir acomodando las cosas. ¿Cómo se encuentra hoy la localidad y cuál es el punto más importante también ya para seguir trabajando con eso? Mira, el tema de la localidad, cómo se encuentra, nos faltan datos. Cuando tengamos la certeza te lo voy a poder decir. Sí, sí tenemos idea de qué es lo que queremos hacer nosotros con la próxima gestión. Pero la verdad que estamos en un periodo de transición muy reciente y hay que esperar buenos tiempos que vayan fluyendo y, bueno, se vayan acomodando a las circunstancias. Va a mantener su ideología, simplemente que estamos en un punto de encuentro por la forma de trabajar y, bueno, decirles que nuestro gobernador, ustedes saben que trabaja con todos los intendentes y presidentes comunales, así vamos a trabajar fuerte de la mano del gobernador por todo lo que dicho Cruz necesite. Sabemos que estuvo muy cerrado el tema durante muchos años y que hay muchas necesidades y hay obras que hay que hacer. Así que, bueno, ya pronto con Pablo vamos a avanzar en eso y, por supuesto, va a tener todo el apoyo de nuestro gobernador y del gobierno de Córdoba, como de todos lados. Bien, sí, nosotros necesitamos primero y principal un cambio en la localidad. Necesitamos nuevas figuras políticas, creo que lo somos. Somos las dos fuerzas que han dado un paso adelante de las cinco que se han presentado. Independientemente de esta conformación y este tipo de alianza, nosotros nos íbamos a presentar porque es un gesto de madurez. Reclamábamos eso y tenemos que ser comprometidos con esta causa. Nos íbamos a presentar con Pablo, más allá que represente o no los colores de nuestro querido Haciendo por Córdoba. Pero creo que, bueno, quiero felicitarlo por esta iniciativa y de aquí en adelante es todo construcción. Seguramente se va a llamar al resto de las listas que han conformado. En Micho Cruz fueron cinco listas, cien personas vinculadas a la política. Que esto es un hecho inédito. Ha tenido el gran gesto de ganar y de comenzar a convocar las figuras, en este caso a nosotros. Pero seguramente lo realizará con todos los individuos de Micho Cruz. Porque ahora sí, nosotros necesitamos un Micho Cruz distinto y vamos a trabajar por ello. Como espacio lo dijimos en el comunicado, creo que fue muy claro. Yo creo que esto es un claro ejemplo de lo que hacemos por Córdoba. Creo que es un claro ejemplo de madurez política, de dejar de lado mezquindades para trabajar en pos de una localidad muy fuerte. Creo que nuestro trabajo avala eso. Siempre trabajamos de la misma forma, siempre estuvimos en el mismo lugar. Y bueno, yo creo que con eso te respondo y esto es un gesto muy grande y nosotros no quedamos en palabras, vamos a hechos. ¿Van a trabajar con Avilés Juntos en la campaña? Estamos en la misma lista y bueno, eso seguirá viendo. Si cada uno mantiene su espacio, es como te explicaba con Paulo. O sea, nadie pierde identidad y cada uno trabaja desde su espacio. Y seguramente vamos a hacerlo mejor para que la lista de Hacemos por Córdoba pueda triunfar ampliamente el 12 de mayo.